¡Buenos días de martes! ¿Martes qué, Julia? He perdido ahora mismísimo la noción del tiempo. No sé qué día es. Bueno, sí sé que van a dar las 9 de la mañana y es... ¡18! ¡Ay, qué mamá, qué tonta! Que hoy es el cumplemés de Julia. ¿Julia? Uy, es tu cumplemés. Cumple ocho meses. ¡Ocho meses, Julia! ¡Ocho meses, amor! ¡Mira qué cuerpo! ¡Mira qué patilla! ¡Ocho meses! ¡Ocho meses, amor! ¡Ocho meses, princesa! ¡Bien! ¡Ah, me estás tirando del pelo! ¡Ocho meses! ¡Cumple hoy, Julia! ¡Qué bien! ¡Olé! ¡Ah, tira un beso! ¡Un beso, amor! Pues eso. Hoy es 18 de diciembre. Estamos a martes, 9 de la mañana. Y hoy cumple, Julia, en ocho meses. Y estamos aquí ya para irnos a la guardia. Con su chaqueto puesto y todo. Bueno, chicas, pues ya he desayunado y recogido un poco la casa y demás. ¡Mirad qué pelos de loca, por favor! Y voy a ponerme con los vlogs urgentemente porque llevo un atraso brutal. Así que voy a ver si adelanto y eso, porque madre mía de mi vida. ¡Qué descontrol con los vlogs! Bueno, chicas, pues vaya mañanita que me ha dado el ordenador. O sea, que en qué mal momento se me estropean las tecnologías, la verdad. Pero bueno, por fin estoy subiendo el vlog del día 13. Estoy también aquí en la cocina que le he hecho a Julia frutita para esta tarde. Le he hecho una receta súper buena que os la voy a enseñar, que hace un montón de tiempo. Que nos enseñe recetita. Mirad, es del libro. Es del libro de Bebé Alimentación Saludable. Y la receta es... Ah, esta se la di una vez y estaba súper buena. Papilla de manzana, frambuesa y aguacate. Súper buena. El aguacate le ha dado un sabor súper buenísimo. Pero no es esta la que le he hecho hoy. La que le he hecho hoy es... Es esta. Papilla de pera, manzana y orejones a la vainilla. Los ingredientes son estos. 6 orejones, una manzana sin piel ni pepita que pesa aproximadamente 180 gramos. 150 de agua, una pera también sin piel y sin pepita que pese unos 100 gramos. Y 2 a 3 gotas de vainilla líquida. Y este es el procedimiento. Se ponen los albárez y coques y la manzana. Se programan 8 minutos a 100 de temperatura. Y luego, como la pera es más blandita, se añade después con la vainilla. Se programa 3 minutitos otra vez a 100 de temperatura. Y se tritura. Y esta es la textura. Si se sigue con la indicación de la receta, que es 30 segundos, velocidad 7, se queda una textura súper, súper, súper líquida. Entonces yo, nada, le he puesto 20 segundos de velocidad 5 para que se quede un poquito con más textura. Que Julia ya está empezando a comer cositas con textura. Por ejemplo, la manzana con grumitos así pequeñitos se la está comiendo súper bien. Así que eso también. Y luego, por otra parte, estoy hidratando un poco de soja texturizada de Mercadona. Que no la había probado y me ha entrado curiosidad por probarla. La tengo aquí en remojo con agua. Y me voy a llegar a Mercadona para hacerle a Julia cubitos de pescado y cubitos de ternera. Que ahora mismo solo me queda de pollo. Y diréis, ¿qué es eso de cubitos, Luria? Bueno, pues el libro este me dio una idea muy buena desde el principio. Y es que, no sé si os lo he comentado ya. Es que, por ejemplo, le hago crema de calabacín por separado, ¿no? Crema de calabacín la pongo en cubitos de hielo, lo congelo y luego lo desmoldo y lo pongo en bolsitas. Y ya tengo, pues eso, los ingredientes de la papilla por separado. Y también lo hago con el pollo. Y me falta, pues eso, ahora me falta la ternera y el pescado que ha empezado este fin de semana. Y luego, cuando le toca de comer, pues la mañana saco, le saco, por ejemplo, tres cubitos de pollo, dos de zanahoria, uno de calabaza y tres de calabacín, por ejemplo. Y le hago la mezcla, ¿no? Y según como yo vea, pues le voy un día a elemento pollo, otro día a elemento pescado, otro día a ternera. Y así le voy variando las verduras. También tengo de guisante, de calabaza, de puerro, de patata. Y tengo todos esos ingredientes por separado ya cocinados y solo tengo que mezclárselos. Y se lo come súper, súper bien. Así que lo que he hecho es hacer la lista de las cosas que me faltan para hacerle eso. Los cubitos tanto de pollo, perdón, de ternera como de pescado. Y voy a ir a Mercadona a comprarlo. Y me surge una duda, porque aquí en el libro viene que ternera. Pero no sé qué ternera, por ejemplo, le dais vosotros a vuestros peques. ¿Qué tipo de carne de ternera? Yo creo, es que no sé, creo que le voy a comprar ternera para guiso, que viene así como en taquitos. Que creo que es una buena carne, ¿no? No sé, a ver. Y de, por ejemplo, pollo yo le doy pavo. En vez de pollo le doy pavo. Y a la guardia, como le dan de todo, le dan pollo, pues ya voy a comer allí también pollo, de todo. Así que come de todo muy bien. A excepción de estos últimos días que ha estado muy mala. Ay, por cierto, anoche comió hiper bien. Me la lia al principio, pero liármela. O sea, no quería ni que Paco la cogiera, en fin. Liada máxima. Pero empecé a tocarle una canción con el pianito que tiene, y como que se hipnotizó, y empezó a comer, a comer, a comer. Que se comió 50 de papilla, porque todas las noches tengo que tirar la papilla, pues le hago muy poquito, 50. Se lo comió entero, y digo, me parece poco, para que me siga abriendo la boca. Entonces le di un yogur que tenía abierto, que le había cogido nada, dos o tres cucharadas, para mezclárselo con la manzana por la tarde. Y se lo comió entero, o sea, casi un yogur entero, más los 50 de papilla. Ahora eso sí, ha dormido esta noche fatal, pero fatal, fatal. O sea, cuando me acuché a las 10, que yo anoche me acuché a las 10, estaba poniendo el móvil a cargar en la mesita de noche, y me da por mirarla, y tenía los ojos abiertos. Me dio hasta miedo, ¿vale? Era como, Dios mío, me parece un fantasma, y mirándome. Pero estaba callada, mirándome, callada. Y era como, Dios mío de mi vida. Le di la manita, me agarró el dedo ahí fuertemente, y siguió dormida. Pero me pegó un susto, parecía un fantasma la niña. Bueno, chicas, he vuelto ya de Mercadona, he comprado, pues eso, algunas cositas, y quería comentaros que le he comprado este formato de fruta a Julia, pero no porque se lo doy siempre, ni muchísimo menos, ni siquiera se lo he dado. Pero, quiero probar a ver cómo ella gestiona darle la fruta en este formato, sobre todo para cuando vamos a salir. Y quiero verlo porque si le va bien, he visto que en Amazon venden solamente lo que es la bolsita hecha con el dispensador este, para yo podérselo llenar de fruta normal, o sea, de fruta hecha en casa. Entonces digo, si lo gestiona bien, estupendo, porque haces la fruta, la pones ahí, hermética. Por ejemplo, si sé que esta tarde voy a salir, yo ya le hago las frutas, se la meto aquí, la meto en la nevera y antes de irnos lo cojo. Y me parece que es un formato súper práctico. Como Julia ya tiene ocho meses, yo creo que ella puede empezar a... a ver, a tomar la fruta aquí, más o menos. A ver, a ver qué pasa. Yo esta tarde ya tengo ahí la fruta, pero mañana, por ejemplo, se lo puedo intentar dar a ver cómo lo toma. Porque ya os digo, en Amazon he visto estas bolsitas igual, pero tienen como una cosita aquí de rosca para yo poderle poner la fruta aquí dentro. O sea, me parece una idea buenísima. Así que si va bien, pues os comentaré. Y os dejo algún enlace por aquí en la cajita de información de los paquetitos hechos que he visto, si lo encuentro, porque recuerdo que lo vi hace tiempo y me llamó la atención. Y ahora que lo he visto en Mercadona, digo, oye, pues voy a probar, a ver si a Julia le mola este formato y le pongo ahí la fruta para salir o para echar en casa. Si yo veo que esto va súper bien, estupendo, porque ya la cuchara ya la domina muy bien. Pero me parece que para salir es que es una idea genial, vaya, genial. Bueno, chicas, lo he buscado porque sé que luego se me olvidé poner el enlace. Mirad, he puesto bolsa, fruta y ya me han salido varias opciones. Reutilizable, bebé. Y me han salido todas estas, ¿veis? Vienen un montón de bolsitas. Es un poquillo caro, 15. Pero mira, aquí a mí creo que no me hace falta tanto. Con 4, 9,99. ¿Veis? La cosa es ver cómo juego de 6 reutilizable. Libre de BPA y PVC. 8,99. 9,99. ¿Veis? Vienen ahí un montón. La cosa es ver cómo esto funciona. Voy a pinchar en uno, por ejemplo, en este. A ver si vienen más imágenes. Cargando imágenes. Mirad, ¿veis? Pero no pone cómo se llena. Yo siempre, siempre miro... La... La... Los comentarios de la gente. Veis, aquí dicen que son bastante más grandes que las bolsitas de Yogolino. Aquí preguntan, ¿ah, cómo se rellena? ¿Requieren de algún aparato extra? Tienen cierre zip en la base. Se rellena por ahí. No necesita nada extra. ¡Perfecto! Eso está súper bien. ¡Qué bien! Luego la gente que lo ha comprado. La verdad que la compré para poner los zumos naturales para el cole para mi hija. Y cumple perfectamente. No derrama. La única pega es que para abrirlo es un poco horror. Muy útil para los niños coman yogur cuando meriendan fuera de casa. Casi pasan del bocata y se lanzan a por el yogur. ¡Qué bien! Creo que lo voy a comprar. Bueno, después de probar si le va bien a Julia, claro. Pues ya sabéis, solo tenéis que poner bolsa reutilizable y bebé fruta. Y os sale bolsitas de alimentos reutilizables con una remayer de doble para el bebé. 5 onzas, 4 pizzas. Bueno, que no hay un día que coma yo pronto, señoras. Son las 3 de la tarde y acabo de hacer espaguetis a la boloñesa. A la boloñesa, no, a la carbonara. En vez de carne picada, con las hojas texturizadas. Y así es el aspecto que ha quedado del pescadito. Esto es el lenguado, me ha salido un poquito más clarito. Y esta es la meluza. La pongo así en cubilete y ahora la meto en el frigo. Y ya mañana por la mañana lo desmoldo y lo pongo en bolsitas. Y ya tengo pescadito para purés para Julia. ¡Buenas tardes! Bueno, ya... ¿Qué hora es? Las 6 de la tarde. Esta niña ha merendado, se le ha caído el coco y parece un... Un umpa-lumpa. Y nada, estábamos aquí jugando en el suelo con las chingas y todo. Pero ya se ha cansado, ¿verdad? Dile, ya no quiero jugar más. ¿Qué sería? Así que nos vamos a ir ahora un ratito a la cocina a recoger mi plato del mediodía. Porque antes de comer... Me encende la luz. Antes de comer, fregué todo, pero me quedó el plato ahí. Y ahí sigue. Así que lo vamos a recoger, ¿verdad? ¿No sabe? ¡Hola, chicas! Dile hola a la chica. ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Hola! Y cambiamos un poco de escenario para que esta niña no se canse. ¿Verdad, mi vida? Dile no, que yo me caso muy pronto de todos los sitios. ¡Bien! ¡Venga un palumpa! ¡Venga un palumpa! Por cierto, cuando fui al Mercadona, compré para merendar esta tarde un panetón de esto. Chiquitillo, que cuesta un euro. Y vamos a merendar esto. A ver qué cara pone papá hoy cuando lo vea. Voy a poner... ¡Dulce! ¡Bien! ¡Uy! ¡Qué cara más preciosa! ¡Poncesa! ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Dile hola, chicas! ¡Hola! Por fin un ratito solita. Y es que ha llegado ese mecántero. Hemos estado merendando. Y ha ido a la farmacia a recoger una medicina o no sé. Y se ha llevado julia. Así que voy a aprovechar y me voy a duchar. Porque ayer fue muy bien. Que no os lo conté. Fue muy bien. Me duché antes de bañarla ella. Me quedé con ella en el baño y chupé en la mente. Así que vamos a repetir hoy. Me estoy terminando un rooibos. Una infusión rooibos que está buenísima. Y nada. Ah, y a ver si ahora cuando vengan también abrimos el calendario de adviento. Que ayer no lo abrimos. Buenas tardes. Procedemos a la apertura del calendario de adviento. Sí, que llevamos otro... Esto de llevarlo a día es muy difícil. Eso sí, no. Es que se nos acumula el trabajo. Ay, pues sí. Bueno, ¿cuál fue el último día? El 14, por lo que ven. El 14, ¿dónde está el 15? ¿15 aquí? Ajá. Pues 15, 16... 16, no, 16... 16 está aquí. Ah, cuánto hace el 17 que está aquí. Vale. ¿Lo abro yo? Venga, no, eh. A ver si tú puedes. Jesús, mi vida. Con el tornudito y todo. ¡Oh! Una verde. Y... Tienes que abrir el 18 que está aquí. Venga. A ver si lo puedo abrir yo. Ahí está. Que hoy es el día de Julia porque cumplemenes... ¡Ocho meses! ¡Ocho meses! ¡Oh! Otro... Otro osito. Venga, este osito para ti. ¡Bien! Mira, Julia. Este es de tu santo. De tu cumplemes. ¡Ay, una setenilla! ¡Bien! Vamos a mover de... ¡No, no! ¡Caca! ¡No! Bueno, habla... ¿Cómo lo has pillado? ¿Cómo lo has pillado? Hablando de acumularse el trabajo. ¿Dónde está el chocolate que me han traído hoy? Ah, lo he puesto en la despensa. ¿En la despensa? Sí. ¿Está en la despensa? Vamos a ver el chocolate. Me voy a ir. Sí, vamos a comprar... ¡Ajá! ¡Ajá! Bueno, pues a Paco, que ha venido hoy de la escuela, me ha dado chocolatitos. Una alumna mía de Rusia, ha estado en Moscú viendo a su familia y esta mañana pues me ha traído unos bomboncitos. Esto es... Chocolatín. Estos son chocolatínitos. Chocolatín. A ver si se aprecia. Está escrito todavía en ruso. En la de luso. Esos son como unas... Son realmente como unas galletitas. Unas galletitas de chocolate. Sí. Pero esto es muy bueno porque estos son como lingotitos. ¿Vá verlo? ¡Oh! Sí. Yo he abierto este, pero es que es oscurito. Y tiene como si tuviera avellanitas o algo muy finita. Ajá. Está bueno para que le guste el chocolate así un poco... ¿No es negro del todo? Ajá. Bueno, probaremos después de cenar. Yo creo que a ti te va a gustar. ¿Sí? Bueno, ya lo pruebo. Pues ya está. Vamos. ¿Y me dedo? Chupándote los dedos, ¿no? Pero tú este chico no comes. Ella no, ella no lo come, pero si le puede meter mano, no mete mano. Ya, a ver. Dice que sí. Ok. ¿Cómo? Adiós. Adiós. ¿Qué ha aprendido a decir adiós? Diós. Adiós. Bueno, ahora ya odio ella para ella lo mismo. Sí, ya lo grabé ayer, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso te da la vida cuando se te queda mirando fija. Y te toca la cara, eso vamos, ¿eh? Te la da y te la arrebata cuando te tenga la arañaza, te la arrebata. Igual que te la da y te la quita. Sí. Esto es que es un huello. Esto es un huello. Mira qué cara. Mira qué cara. Mira qué cara. Mira qué cara. Mira qué cara más preciosa. Mira qué cara. Es que está mirando que acaba de descubrir que están los perrillos ahí abajo, claro. ¿Quién está ahí abajo? Hoy ha puesto 200 gramos por lo menos. Sí, porque hoy tiene cara de bollito. Pues claro, hombre. Pues claro, estoy comiendo más y mejor. Bueno, bien, 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 bien. Pues vamos a dejaros. Adiós. Y pon la mano tu, ¿eh? ¿O le? Bueno, al final no me ha dado tiempo a ducharme y se ha duchado Paco primero. Porque todavía es que es muy pronto. Son las 7, no sé qué hora, ¿eh? La verdad. Pero es pronto. A ver. Las 7 y media. Me da tiempo de bañarme y ya la hora de Julia, de empezar el baño, a las 8. Y eso, eso significa que ya estoy harta y quiero ya acostarme, más o menos. ¿Qué, qué? ¿Qué significa eso? ¿Eh? ¿Bichetillo? Bueno, chicas, Julia está ya en la cuna. Son las 9 van a dar ahora mismo. Y esta noche, pues, en mi cantera he hecho una pizza, así que comemos pizza. Tengo que deciros que Julia ha comido hoy 100 de papilla. O sea, estoy súper contenta. Y aparte del pecho. Así que, y ha caído. Es que hoy le ha puesto la cama y ni ha llorado. Es que no he hecho nada. Otras noches de... Y me coge la mano. Hasta que yo no siento que ya pierde la fuertecita. Digo, ya, y ha caído. Hoy ni eso. Hoy es que ha caído. Rendía, vaya. Así que, por favor, que esta noche venga bien. Por favor, por favor, por favor. 100 de papilla. Bien, bien, bien. Así que nada. Aprovecho para cerrar aquí el vlog. Que llevo dos vlogs sin cerrar. Con FM Cantero. Buenas noches. Pues nada, que nos vemos mañana con un poquito más y un poquito mejor esta mañana.